A ver, espera que quepa el caballulo Bueno, me estoy dando en la cabeza, ¿vale? Me estoy dejando... Me estoy dejando la cabeza aquí, vale, ya está Anda, mira, pero si el portal está abierto Cuidado, cuidado, vente aquí, que se quema el caballulo Mira, tío, pero si el portal está abierto Vamos a tener mucha suerte, ¿eh? Ya ves Coge pal Toma por culo Cuidado la lava, cuidado la lava Vale, necesito comer un poco, que estoy mal de vida Me quiero bajar del caballo, pero tengo miedo A ver dónde me bajan, pues taparé esto un poco Ay, no llevo lo que es la joda Hay que llevar bloques siempre ¡SIEMPRE! Coño, es que ya sé, es que me he traído El hacha y la pala Ah, pues la lava, es súper útil Sí, pero es que la llevo en la joda Ponte por aquí Pfff Vale, voy a comer, también habría que darle de comer Ahí, lo malo es que hay que darle de comer al gordo este Ay, no se joda Nada, creen Espérate, le voy a empujar Bueno, si me tiro con él ¿Qué pasará? ¿Saldré en el aire? Entro yo primero y luego ya entras tú Vale, sí, dime si está en el aire Y con eso ya me hago una idea ¿Está en el aire? Eh, no, estamos encerrados Hay un bloque de diamante aquí Y ojos... Bloque estructural Un marco Mira, escucha, cuando he entrado había esto tirado en el suelo Había esto, un marco, un bloque estructural, un bloque de diamante y un ojo Tú llevas una poción de... De vida y eso, eh No estoy bien Hostia, pues a mí me ha matado, eh Me ha dejado muertísimo, hay que salir de aquí Yo creo que esto es más peligroso que una de esta en el aire Hostia, tío, yo no me acordaba que llevamos una armadura de mierda Venga, hay que salir ya, vamos ¡Vamos! Vale, vuelve, vuelve Viene, 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 viene Me va a matar ya Hijo de puta Que miedo, chaval Vale, vete disparándolo todo, ¿vale? Llegándole Ahí, ahí, ahí A verles el ojete Vale, yo voy a por las de las jaulas, ¿vale? Tú vete disparando las otras Ahí como quieras Yo voy subiendo las jaulas Sí, sí, voy a hacerme aquí una cenita Voy a hacerme aquí una cenita por si los endermans Sí, ahí hay un disyunto de endermans Yo llevo TNT, la verdad, por si acaso, quién sabe Vamos No me cura la vida, por ti ¿Me viene, por cierto? Está, está en medio, está en medio Está en medio, vale, puta madre Está en medio parado Que de un día va a estar linda Una, 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 dos A ver si me sale un water drop Ole Vale, está en medio, eh, pégale, pégale Pégale, ahí está en medio No puedo, eh, tengo dos endermans aquí, me joder la vida, tío Vale Me voy a intentar acercarme A ver si no salía volando ahora Bueno, no sé ni para qué lo de pégale, pégale, sí Total, se está regenerando la vida, es un poco useless De la costumbre Vale Ahí por ese Vale, si me viene y tal, si ves que está volando, dímelo por parte, tío, aquí en la torre Por el otro Sigue en medio, sigue en medio, eh Vale, vale, voy a aprovechar con tu tío Se queda bien en medio, tío Pues va Vale, las torres están jodidas y desde aquí yo no me puedo cargar a eso A ver No, no le he dado, tío Vale, a ver, aquella A ver, le doy Vale, le ha dado, eh, la de arriba, nos falta, nos falta la de arriba, tío Venga, le doy ahí, caída Uy, me llegó, tío Ahora Así Le he dado, le he dado Está de arriba, están todas ya No, está de aquí, está de aquí atrás Ahí Esa ha faltado, ah, sí, vale, vale, la veo La veo Cuidado con las flechas Vale, ya está, están todas ahora, ¿no? Uff Sí Me mata más FPS Uy, me está reventando, me está reventando un Enderman, tú Vaya hostia, me pega Vaya hostiña me lleva Es que esta zona de Disjunctor, igual hay que hacerla un poquito más grande, eh Se me ocurre ir muy bien PC, acaso también yo ponía agua A tomar por culo los bloques A tomar por culo los bloques Que te mata, que te mata, tío Tío, te está quitando los bloques, qué troleada Que me matas el Enderman, tío Te mata el Enderman, eh Qué troleada, tío, es que esto hay que hacerlo con bloques del Dien Bueno, si el dragón quiere venir Sería un... Me quedan 14 flechas Y he disparado menos que tú, ¿sabes? Ahí... Ahí me quedan 8 Por eso el tipo lo menos que llevo, me quedan 8 ¡Diana! Ahora me salta el logro Cuando voy a por el dragón ¡Eh, eh, eh! Que se me echa encima Yo también Que se me echa encima, tío A ver... No, he tirado el Enderman sin querer, tío Ahí al fondo, me cago un... Y he perdido... No sé por qué he perdido agua Ah, que la he dejado ahí puesta, pues imbécil Vale, está en medio, está en medio Vale, hora de darle a Itoyina, vamos Vamos, 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 vamos Hostia, que me he llevado, ¿no? Ya te lo he dicho, quitan un huevo O sea, que me he llevado un huevo ¿Qué pasa? Ah, vale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ostras, Pedrín! Fuck, 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 fuck Creo que me están... Además me están siguiendo Enderman, yo creo Cabreados Uy... Me ha dejado un poco fuck este hombre Me ha quedado una flecha Y me parece que de los nervios tiró el pico de diamante O sea, que bien Bien hecho Ya está Me quedo una flecha y ya le ha gastado, eh He dado sus flechas Pero le he dado Estoy quedando sin comida, tío Este en medio, este en medio Joder Venga, aquí hay que bajar la vida Tengo la flecha Sí, voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Dale ahí Cuidado que se va, cuidado que se va ¡Uh! ¡Hostias! He matado un Enderman, tío No Ya te ha matado el Enderman Te ha matado el Ender Dragon Me ha metido una toy en el Enderman, chaval Pues sí, quitando los corazones y medio, difícil Por armadura Joder lo que quita Sí, 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 sí Mi última manzana ya ¡No! A mí me queda una Me he comido la manzana y me ha dado suerte mientras estaba muerto No me lo puedo creer Esto es jodido el Ender Dragon, eh Round 2 ¡Fuck! Ya no me queda comida Ya no me queda comida La manzana de noche ¿Tú tienes otra manzana de noche o no? No No tengo ya ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me tira de la puta isla! Estoy a un corazón, eh A un corazón, tío Te lo he dicho Es que quitan un huevo estos No, no, no Que ha sido el dragón Que me anazo volando Y a la hostia que me daba al caer Me queda un corazón Quitan huevo Ya me he escuchado cuando he entrado Bueno, y me estoy andando sin comida, eh ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¡Dos patatas! Toma una No tengo ya Solo me queda una patata Madre mía La horda de Enderman que viene Vaya puta horda, chaval Ya está La última comida ya La última patata Hay que cargárselo ya Que no me queda comida Vamos, dale Dale, dale, dale Lo que puedas Dale con el corazón, Jimmy Con el corazón Vamos Vamos A tomar por culo Oh Damn Nos hemos quedado con un equipamiento de mierda, ¿sabes? Me he tomado la mazala de Notch Porque no me quedaban ya Uh, XP La buena XP Hostia, que rápido sube esto de nivel, ¿no? Ya estoy al 36 Y yo al nivel 4 Bueno, esto era para finiquitar He subido al 59 Ah, tomad por culo Ackbar Vead puta mierda de explosión Ya está, gracias por la serie Es... Follas Hostia, ¿has visto esto? ¿Y dónde se ha tepeado el huevo? ¿Sabes que antes esto? Antes había un bug Que si el huevo se tepeaba Podías perderlo Si el huevo se tepeado al portal y le dabas click Se caía Y perdías el huevo para siempre Pues va Ha echado el huevo Bueno, por ahí estaba el nuevo diem, pero... Pero bueno, en principio voy a llevarme el huevo De recompensa Espérate, no me lo puedo llevar Creo ¿Pole agua o algo, no? Con agua... Con agua... Escucha, escucha Si tiene caída Pica debajo Pon la antorcha Es que no tengo antorcha Ahí está el caso A ver si con agua... A ver si con agua basta Yo sí que... Yo sí que tenía antorcha No... Se me ha quitado el agua, de hecho Hostia, ¿con qué lo quito, tío? Ah, vale, con... Ya sé, con... Yo tengo antorchas, eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Oh, que bueno Ya lo tienes La nueva ha generasado Voy a volver Espérate, ¿spawnear en la zona buena o en la zona mala? Voy a exponer en la zona mala Voy a hacer TP ahora En cuanto salga por ahí He dormido yo por eso Yo aparezco en la cámara Hostia, pues yo me voy a TP mal, creo Bueno, a ver, va Coño, ¿dónde he spawneado? Estoy en el avión Hostia, puta Madre mía, pero... Ahora sí, ¿ves? Ahora sí que se spawne bien Ahora sí que spawne en el avión Joder Después de 200.000 intentos Guau Nos hemos acabado este mapa Aquí el huevo encima de... Encima de la mezclación El huevo Hombre, ya es chistin Guau Tenemos el huevo Mal, bien, bien Hombre, es un mapa de supervivencia y tal Lo malo es que entre que no te ponen ni una mierda los objetivos y todo eso Es una desgracia esto de persona, la verdad Estoy revoloteando con Liberula Bueno, pero nos hemos cargado... Soy un buen log Nos hemos cargado al... Mmm... Al dragón con una... Con un equipamiento de mierda Ay, que muero Es lógico Estoy volando a una altura de menos 30, vale Bueno, menos 20 O sea, ok Interesante Menos 40 Menos 60 Y tal Pero bueno Hasta cuando se puede bajar aquí Vale, ya Más no se puede bajar Hasta que vale Me gusta poner en el vacío Me cago, eh Te voy a ir, ya Te voy a ir Gracias.